No llores por él Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Mi nena, venea, una cintura prendida en candela Mi nena, venea, no sé cansar Mi nena, venea, un amor así Mi nena, venea, rock the bow, rock the bow Mi nena, venea, nada lograr Mi nena, venea, pelear en la tuavea Oh 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 Y quédate conmigo porque no soporto el líder Connamora la distancia, fortalece la confianza Termina siendo una odisa Hace la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Baila azul de I.M.X Amada Brasilia No llores por él No llores por él Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación va estar conmigo aonde fui A recordación va estar por siempre aonde fui A recordación va estar por siempre aonde fui Danza, sol y mar, guardar y no olhar Un amor vais querer encontrar Un amor vais querer encontrar Amando estaré A lembrar que este amor Por un día, un instante fue Que un día me hizo Soque fanfailos de manche La luna, las estrellas La playa, la arena Para olvidarme de tuas sirenas Que chise mientras tomando el sol Un puerto de vida le grito a un baicador Minera, menea, una cintura prendía candela Minera, menea, que no se cansa Minera, menea, bailando así Minera, menea, rock the bow, rock the bow Minera, menea, va a morar Minera, menea, bailando así Minera, menea, bailando así Minera, menea, bailando así Voy de azul Llorando se fue, la lluvia me hizo llorar Llorando se fue, la lluvia me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, la lluvia me hizo llorar Gracias.